¡Tiempo! 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 ¿Tiempo? ¡Tiempo! 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 No puedes perra, este flow en la ajena Váyase a la verga porque no entras en la guerra No entro en la guerra, de esa mierda no te envidia Si tu eres tan pinche baboso que tienes estrías en las estrías ¡Aaah! Pinche batería Que te hagas un poco de mala rima así que les vuelvo coesías Sabes que te pongo estudo y en esto siempre te callo Tu tienes las estrías gordos y hasta tienes callos ¡No mames, pandegos! Te pongo rota, tienes callos y también una pinche cabezota ¡No mames, pandegos! Yo, yo, yo ¿Sabes por qué tengo callos mi querido hermano? Es que me masturbo tanto con las batallas que yo te gano No, 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 no te rupano Te humilló bien temprano, tú me sonaste tan guarro Tengo, sabes que te pongo estudo y en esto Te masturbas por rap, utiliza que el Blazer te dio ¡No mames, pandegos! ¡No mames, pandegos! ¡No mames, pandegos! La convierto en réplica Flocker improvisa, mejor preocupa tu estética ¡En serio! ¿Tú eres un don nadie? ¿O la putita que te metió al dopis donde no pasas el cypher? ¡No! 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 Este, mi flow ya te folla No puedes contra mi con Oscar de la joya Oye, es que vengo con flow, ¿sabes? Para que ya me marques ¿Qué te esperas, pendejo? Pa' que hago yo Conozco la olla porque es la mamada Porque todas sus pinches peleras, la neta, son compradas ¡En serio! Rapperito de internet ¡Cállate los chicos! ¡Te mueres marconazo! ¡Oye, man! ¿Sabes que tengo rap y en esto me desvelo? Te voy a acabar hermano yo, quitar ya tu pelo Espérate En esto yo me desvelo y este me habla de compradas y el puto rescanero ¡Tiempo! ¡Aguanta! ¡Venga, no! ¡Oh, no! ¡Oye, mi flow que ganó! ¡Pero, mi flow que ganó! ¡Bienso! ¡Pero, mi flow que ganó! ¡Champio! ¡Aquí está su premio! ¡Oh! 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 ¡Aguantenlo! ¡Quiero! ¡Its! ¡Hola!